Y es que si todo sale bien, estaremos este fin de semana, ¿verdad, amigo? En la marcha para los expresidentes. Para ti, Felipe Calderón, la porra te saluda. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Pero antes de iniciarte, quiero platicar que está aquí con nosotros Polo Puga de Política Palabanda. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí. A tu canal, tu casa, El Charro Político. Muchísimas gracias. Pues muy bien, Juncal. Contento de poder saludarte en este rico lunes. Iniciando la semana con buenas nuevas. Y con este elefante reumático, pues ya parece que ahí va avanzando poco a poco. Tienes toda la razón, amigo. Y oye, y plácticanos de tu último video que publicaste en tu canal. Digo, porque vamos a poner aquí un link de Polo Puga. Uno de tus últimos videos. Ahí si nos quieres adelantar algo, amigo. ¿Qué vas a publicar el día de hoy? Pues traemos ahí todavía este asunto de los panistas. Que ahora le han echado montón a Andrés Manuel López Obrador. Que le van a enseñar cómo crear institutos de salud que garanticen justamente este servicio a los mexicanos. Oye, pero que acaso los panistas no fueron los que se robaban el dinero del sistema de salud y ahora le quieren enseñar al presidente. Sí, y dos, este, también Marco Cortés acababa de tuitear justo cuando hicimos la grabación que le exigían a través de un video que mostraron de Mario Delgado y del mandatario que baje por favor la gasolina como lo prometió en campaña. No, es que de verdad que no tienen vergüenza. Primero hacen su desmadre, perdón la expresión, y luego, luego ahora sí le quieren exigir al presidente que lo arregle. No, pues esa es la cara de los panistas y yo siempre he dicho no van a cambiar y van a seguir siendo lo mismo. Pues bien, así que ya lo sabes, te vamos a dejar en el primer comentario unos videos de Polo Puga para que estén al pendientes y vayan a checarlos. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy, les tenemos una noticia y es que si todo sale bien, estaremos este fin de semana, verdad amigo, en la marcha para los expresidentes. Hay que seguir de una forma u otra empujando, hay que seguir presionando porque no puede quedar impune. Y ya salió en redes sociales que en caso de que no se logre enjuiciar, que nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo en la Ciudad de México, bueno, pues mínimo que se les incauten los bienes raíces que pues durante mucho tiempo han estado beneficiados y que compraron con el dinero del pueblo mexicano, con las corruptelas y con los vínculos con grupos criminales que en pocas palabras le pertenecen a México o no a mí. Sí, y es que sabes que Juncal, hablando de este tema, déjame te hago un paréntesis referente a la colecta de firmas. Entonces, Blanca Benítez, que es quien también realizó aquella marcha donde ustedes estuvieron presentes para que despidieran a los jueces, está ahora con esta colecta y ella me comentaba que hay un dato que sí hay que mencionarlo, generó mucho conflicto ciudadano, el punto de que ese mismo día va a llegar la caravana de los... Y los de Barón y Sicilia. Y Sicilia. Hoy vimos en la mañana que el presidente pues les dio el portazo en la cara diciendo, a ver, a ver, aquí ustedes vienen a hacer show, aquí ustedes vienen a quererme sacar de mis casillas y no, quieren seguir hablando del tema de seguridad, estoy totalmente de acuerdo, pero se van a reunir con el gabinete de seguridad, posteriormente ellos me van a informar qué medidas van a tomar, pero yo no me voy a prestar para su juego. Eso fue lo que dijo... Porque le exigían que cancelara la agenda del próximo domingo 26, pues bueno, como es la misma fecha, se prestaba ciertas situaciones medias turbias, es lo que justamente quiero aclarar, me decía Blanquita, mira Apolo, estas firmas son ciudadanas, porque hay un protocolo que se debe de llevar de manera que el INE tendría que recibirlas para luego ser aprobadas por el Senado, la Cámara Alta, bla, 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 dice, es un protocolo, no. Este es un colectivo que estamos juntando las firmas para decirle al presidente, señor presidente, aquí está el millón y tantas de firmas que usted necesita. Y esto es lo que quiere el pueblo mexicano. Exacto. O sea, no es un invento de López Obrador, no es un sueño, sino es que esto es lo que quiere el pueblo mexicano y así como dijo el presidente, si el pueblo pone, el pueblo quita y el pueblo decide. Entonces, creo que por eso es importante sumarnos a esta marcha y como tú mencionas, se van a poner buenos pues ahí, este, pues las marchas, porque pues mientras que unos venimos llegando con el tema de los expresidentes, pues vamos a topar ahí en el Zócalo a Javier Sicilia y a los de Barón y pues ni modo. Que tristemente, oye, Sicilia tantos años luchó contra estas cosas y se sume contra los que peleó. Sí, y tantos besos ahí, ¿no? Que le anduvo dando Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y hoy vemos esto. Entonces, pues sí, hay que estar alerta, así que pedimos de su apoyo, estarnos ahí monitoreando en redes sociales, por si llega a pasar algo, bueno, pues compartirlo en redes. Y vamos dándole a la información, una vez explicado cómo está este tema de las firmas, bueno, pues hay que ir analizando todos los enfoques y en dado caso que no proceda, pero como tú bien dices, el objetivo es mostrárselo al presidente, bueno, para que actúe. Bueno, pues aquí tenemos que ante la posibilidad de que los expresidentes no sean enjuiciados, tutores concuerdan en que sí hay que expropiarle sus bienes, no por nada se optó por la ley de extinción de dominio y yo entiendo que no hay efecto retroactivo en la ley y tal vez no abarcaría para un Vicente Fox, pero con las investigaciones, vínculos con grupos delictivos y que hoy vemos que el rancho pues lo tiene abandonado, porque despidieron a muchas personas, no sé si estabas enterado de esto, amigo, bueno, pues ver qué va a pasar, ¿no? Porque pues la justicia no es, no es, no es esta negociación, la justicia se tiene que aplicar. Y parejo. Y parejo. Y ante ello, bueno, también están convocando abogados que se sumen a este proyecto para ver de qué forma. Y yo les digo en el ambiente en el que uno se maneja, no como abogado, pero sí como futura abogada, con que uno le rasque la ley siempre hay forma, siempre hay una forma de poder llegar, de poder buscarle, pero el hecho es querer. Entonces, aquí tenemos la nota, ¿no, amigo? Incluso, Juncal, se dice que Vicente Fox, si te fijas, tiene unos días que le bajó. Se hablaba de que ya se había pelado, que se había ido, y le bajó a esta intensa campaña que traía contra la Cuarta Transformación. Se dice que por medio de un personaje, que no recuerdo el nombre para no mentir, buscó tener acercamiento con Santiago Nieto de la UIF y decirle, oye, Santiago, a ver, como que vamos platicando, pero pues no lo ha recibido. Por lo que decías que la justicia es pareja, y ahora creo que Santiago Nieto, bueno, está en una postura realmente del pueblo, se ha ganado tanto el cariño del pueblo mexicano, el ángel de la justicia, tan así que hay quienes lo piden como próximo candidato a la presidencia. A la presidencia, sí, claro. ¿Crees que se va a prestar? Yo creo que ni en lo mismo. No creo que se va a prestar, porque hasta el momento, yo lo veo que viene siendo como la mano, como una mano derecha del presidente, como que él sí trae como esa onda, y recordemos que él viene de un sistema, bueno, estaba con Enrique Peña Nieto, y pues lo trataron horrible, lo desacreditaron, lo corrieron, bueno, como si fuera lo peor, y vemos que de una forma esto, una forma, pues es como la motivación, ¿no?, que trae Santiago Nieto. No venganza, pero sí demostrar que las cosas se pueden hacer, y aunque lo tiraron, aunque lo quisieron callar, hoy está de vuelta y más fuerte que nunca. Ahora, referente a lo que tú dices, dando como un análisis, con la persona que posiblemente se pudo haber reunido, Vicente Fox, podría haber sido Gertz Manero. Yo, eso es lo que yo me... Intuyes. Intuyo, ¿por qué? Bueno, porque recordemos que Gertz Manero estuvo trabajando en el sexenio de Vicente Fox, y hace unos días, Gertz Manero, que es el fiscal de la República, y que es el encargado de integrar las carpetas de investigación y llevar a juicio a las personas. Recordaremos que hace unos días, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Gertz Manero se había quejado de Santiago Nieto, y Santiago Nieto le contestó abrazos, no, pues ya se imaginarán qué palabra, para no mencionarla, porque nos andan ahí censurando en YouTube. Entonces, como que si ahí hay como una riña, y se iban a negociar varias cosas, entonces, tal vez si Gertz Manero se está poniendo en este plan, es porque Vicente Fox como que ya se le ha de ver acercado, pero pues Santiago Nieto dijo que no iba a ceder, que él iba a seguir investigando, y si lo que quería era como este... Sí, mensaje de confidencialidad, y no andar divulgando el tema de los... como Martita y LeBarón, que sí iba a guardar un poco las palabras, pero que él le iba a seguir pegando a la investigación. Bien, pues vamos a ver en qué desemboca, vamos a retomar, si te parece. El tema, sí, entonces, bueno, esto es lo que están votando en redes sociales, y bueno, pues vemos que lo del tema de las firmas, no es solamente de este fin de semana que viene, sino que es algo que ya se había presentado, y que el mismo Quesadillas de Verdades lo dio a conocer el 11 de enero. Vamos a ver un poco de su video, y dice así. Miles de ciudadanos se están congregando, haciendo fila en la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino, para firmar, para que se enjuicien a los expresidentes Vicente Fox, que entregó... ¿Qué es lo que tú mencionabas? La forma como va a funcionar, qué es lo que estamos haciendo, y por qué razón nos lanzaríamos este domingo nosotros a la Ciudad de México. De hecho, con esa imagen, Juncal, hicieron un meme donde montaron, muy bien montado, a Felipe Calderón, que decían, miren toda la gente que viene a afiliarse a México Libre, ¿no? ¿Tú crees? No, no es que no es posible que hasta de esto se agarren. Y bueno, pues, ¿a dónde irían a parar estos bienes? Pues recordemos que López Obrador creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado, y eso es lo que quiere el pueblo mexicano, bueno, que se regrese todo, y a mí se me hace muy mala onda que un rancho que salió con el trabajo de los mexicanos, vaya a quedar a nombre de la familia Fox, que además ya se dio a conocer, que están próximos a entregarles 20 hectáreas en el estado de Guanajuato. O sea, sigue existiendo esta cochina impunidad que no lo podemos permitir, y que, pues, también aquí tenemos a ti, ¿no? Que hace unos días acudiste, y también estuviste presente en el tema de los expresidentes. Vamos a ver un poquito el video de Polo Puga. Ceuda, ya llegamos, ya estamos aquí prácticamente en el Zócalo Capitalino, este, pues, contento, feliz de poder ver esa buena vibra, ese buenondismo por parte de los ciudadanos que se están, pues, ya dando cita el día de hoy para entregar esta, esta firma, porque ya están hasta al tope con esto que es la corrupción por parte de estos. Estos, miren, estos son los que saquearon al país, y son justamente a los que quieren sacar ya de la jugada política estos vividores que parecen... Amigo, tú platícanos cómo sentiste el ambiente cuando estabas ahí, platícanos, este, ¿qué esperas ver este domingo? Pues, la verdad, la gente está muy motivada, hay muchísima gente que llega y realmente te dice, oye, aquí está mi credencial, quiero, este, firmar dónde me formo, este, pásale, jóvenes que llegan sin, sin tener la edad desafortunadamente para poder, este, entregar su, su firma, llegan a decirte, oye, quiero firmar, pero no tengo la, la, la INE, este... La INE, pero ahí vemos un claro ejemplo de la sed de justicia de los jóvenes, ¿no? Que ya no es solamente, ah, bueno, que los adultos se encarguen de la política, no, o sea, ya hoy en día el joven se quiere involucrar porque, porque es nuestro país, ¿no? Y al final, esto es lo que nos van a dejar y queremos algo mejor y no se vale. Creo que todas las corrupteles que existieron no las podemos seguir permitiendo. No recuerdo, para no mentirte, porque hice varios videos, pero en uno de ellos está el testimonial de un, de una persona, un caballero, que vino desde Tijuana, Juncal, nada más, a firmar. Ahí vemos, o sea, realmente el deseo de la gente. Y ya para concluir, me gustaría poner esta parte de tu video, que muy buena, me gustó y básicamente, pues engloba lo que el mexicano siente hasta a los expresidentes. Vamos a ver esta parte. Para ti, Felipe Calderón, la porra te saluda. Totalmente engloba lo que el mexicano hoy siente. Pues bien, con esto concluimos el video, así que atentos en caso de que estemos en la Ciudad de México y vamos a mover todo para poder estar este domingo, hoy, ¿este domingo cierra? Sí. Este domingo cierra, ya platicamos cuál es el objetivo y no nos vamos a dar por vencidos. Y en caso de que por alguna razón no se llegue a concluir, bueno, pues el tema de los bienes buscando la forma jurídica sí es posible. Por mi parte, fue todo, amigos, para el charro político. Amigo, algunas palabras ya para concluir. Pues nada más, gracias, agradecerte como siempre la oportunidad de saludar a tu público, Juncal, es todo. No, amigo, no tienes que agradecer, esta es tu casa, el charro político. Entonces, ya lo saben, amigos, ayúdanos a compartir este video atentos con la información que se va a estar difundiendo este fin de semana. Si te gustó la información, suscríbete a nuestro canal, déjanos tu comentario y tu respectivo like y también te vamos a dejar en el primer comentario los videos de Polo Puga y Política Palabanda. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Gracias.